Ahora lo que le falta es el cuerpo de aceleración, mira como está de horrible Pero asqueroso, mira aquí como está tapado A ver como queda Una desarmada para darle una limpieza No traigo tantas ganas de desarmarlo porque Por ejemplo las tomas de agua pues van a estar todas podridas Y a lo mejor hasta se rompen Entre otras cosas, no sé, algo puede salir mal Pero pues aquí jugando al mecánico Vamos a comenzar, lo voy a desarmar Yo creo que voy a comenzar retirando Esta pieza Voy a poner un poco de afloja A tolo, no a tolo Solo botonco Tiro Sip Si esperes Tiro 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 Otras Ami Otras Pap acknowledging Tiro Tiro ¡Suscríbete! 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 Tengo capado este tornillo Y tengo capado este tornillo Entonces Creo tengo otro de repuesto Voy a ver si lo puedo cambiar O si los puedo sacar O si los puedo sacar O si los puedo sacar Se está desangrando esta cosa Ya por último voy a quitar este Los golpecitos con el de goma Y listo Carbonizado Igual Este ducto está básicamente tapado Entonces vamos a darle limpieza Pues siempre si lo vamos a desarmar Completamente Compapollo Miren más Ya se está desangrando Mira estas partes Todo lleno de carbón Sabroso 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 Ok entonces Ya lo desarmé Ahora voy a poner esas piezas Dentro de este bidón Para ponerle Le voy a poner carbucli Vamos a poner una Y vamos a poner lo demás Esto lo voy a ir metiendo En el set que yo compré En el set que yo compré Nada más incluye el empaque Que este se rompió Por cierto Y este empaque no lo incluye Que espero este se pueda rescatar O si no lo voy a fabricar Ahí tengo papel para fabricar empaques Y este empaque de aquí Que es el que va aquí Este tampoco lo incluye Creo Pero también voy a tratar de reutilizar ese Y si no también lo voy a fabricar Pero en mi set de empaques Ese es el único que vi Yo creo que esta pieza la voy a cambiar Ya ves aquí está el regulador Lo que pasa es que tengo capado ese tornillo De ahí que agarra el inyector Y tengo capado un tornillo de aquí Y creo que tengo otra de repuesto Entonces mi idea es a lo mejor cambiarla Voy a ver Aquí ya lo puse Le voy a poner carbuclain Y lo demás también lo voy a poner Menos el TPS Este si no Entonces vamos a ponerle Este ya viene siendo el Líquido para limpieza de cuerpo de aceleración Le voy a poner ahí Abundante Y voy a poner más piezas Este se está desangrando Y no sé por qué De ahí No sé si sea óxido o qué O de qué estamos hablando De aquí Esta parte Tiene carbonizado Y concluye con esta parte Voy a quitar también este La válvula PCB La voy a quitar Esta no es cara Vamos a poner nueva Incluso creo que ya la tengo La válvula ¡Gracias! 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 Pues yo creo que así lo voy a dejar y mañana lo tallo. ¡Gracias! Continuamos. Siguiente día. Siguiente día. Este... Vamos viendo... Este empaque. Lo dejé remojando. Quería ver si se podía zafar. Ahí se rompió. A ver si se podía zafar. Porque este no viene en el kit de empaques. Aquí está. Ya se zafó. Ok. Entonces... ¡Gracias! 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 Ya metí esta pieza a lavar. Ya le quite. Todo esto estaba lleno de carbón. Todavía tiene un poco por dentro. Esto es gasolina. Esto es gasolina. Esto es gasolina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que lo voy a dejar otro día Continuamos Entonces voy a comprar Voy a comprar 10 tuercas para este Tornillos Voy a comprar tornillos Esta es la bomba vieja Y tengo algunos tornillos Voy a comprar algunos A ver como están los que Los que venden Y las tuercas Que necesito También voy a comprar Unas 10 yo creo Pues esta pieza La estoy medio limpiando Y aquí adentro Estaba toda llena De hollín Pasado de lanza Este es otro Múltiple Esta pieza sería esta Acá tenemos el Y aquí Y aquí Entonces Estoy dando una limpiada Porque Estaba muy mal Le voy a dar con la carga Le voy a dar con Una pulida Aquí es donde sigue teniendo De hollín Estaba pero impresionante Acá tiene una de lodo Adentro Pero chido Pero chido No Así 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 ¡Gracias! Estoy buscando videos en mi teléfono del ensamble cuando lo estaba empezando a armar y veo con gracia que no tengo ningún video de cómo fue que lo armé. Esta pieza originalmente era de este y los intercambié. Este es el Geo Convertible. Al Geo Convertible le puse uno como este y funciona bien, entonces se lo dejé. Ahora este le voy a poner el del Geo Convertible, es el inyector. Vamos a ver si funciona bien. Entonces estaba buscando videos, no tengo. Tengo algunas fotos, aquí se las voy a poner. Lo bueno es que no tengo porque lo estoy editando y llevo 21 minutos, eso es muchísimo tiempo de video y lo único que hice fue lavarlo, entonces está medio absurdo. Entonces les pongo las imágenes de cómo es que estaba esta pieza, cómo es que estaba esta pieza. Este y pues ahí ya nada más les muestro cómo quedó y con esto finalizo ya y después lo instalamos. ¡Gracias! 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 他们ounidаешь ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces ahora si con esto finalizo el video, muchas gracias a mis nuevos suscriptores a los viejos por el apoyo que me están dando. espero que algo de lo que aquí yo les muestro les sea de ayuda y nos vemos en la próxima si tienen alguna duda y yo tal vez pueda ayudarles están mis redes sociales para que se contacten conmigo muchas gracias y hasta la próxima